Claro, estamos aquí trabajando con nuestro deporte, el boxeo, el deporte de los puños, bajo la Academia Escuela de Campeones Víctor Chocolate Torres, y bueno, los únicos representantes del boxeo arequipeño, creo, por la asistencia a los campeonatos y por los resultados que creemos para Arequipa. ¿Qué nos puede decir con las dos participaciones que hubo este mes de febrero? ¿No puede contar algo o dos participaciones, pero fuera de Arequipa? Sí, estuvimos en una gira desde el 4 al 8 de febrero en la Copa Sudamericana de Arequipa, Chile, donde hemos tenido muy buenos resultados, ya que hemos logrado una medalla de oro, una medalla de plata y dos de bronce. La de oro ha sido a través del Fuji de 56 kilogramos, Jairo C. Refrejo, Miguel Ángel Coaquín ha sido en la categoría de 54 kilogramos, donde él ha logrado la medalla de plata, en la final, tuvo que hablar con un argentino que estaba muy bien el chico, perdió en toda su ley, y bueno, los otros chicos que son juveniles se lograron medalla de bronce. Después, posteriormente hemos viajado al puerto de Iquique, Chile también, a un torneo de verano Iquique 2013, que ellos siempre hacen un campeonato en verano, y invitan países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil y Perú, lógicamente, de presentación, va a Arequipa. Entonces, ahí también hemos logrado el cinturón de campeón a través de la categoría de 56 kilogramos, Jairo C. Refrejo, imponiéndose en la final con el chileno, que por un poco nos roban la pelea, ya que el fallo ha sido dividido de 2 a 1, pero no ha sido clara la victoria de nuestro representante de Arequipa. Y después, los otros chicos, como Miguel Ángel Coquira, ha logrado bronce, José Techo, Andrea Sola, bronce, y pierde el carcelario que ha eliminado. Bueno, de esa participación, Arequipa ha dejado bastante buena técnica, ha demostrado buena valentía a los chicos a los que le han dado todo en el ring, por lo cual nos ha invitado el representante de Ecuador, de Manaví, nos ha invitado a un campeonato allá por el mes de abril. Lo mismo, el señor de Salta, Argentina, nos ha invitado, los de Antofagasta y de Caldera nos querían llevar otra vez para la masa dentro de Chile, para hacer veladas. Pero bueno, nosotros hemos visto por conveniente regresarnos, ya que este deporte es un poco rudo y el golpe no es alimento. Y hay que darle su descanso a los boxeadores para que puedan otra vez tomar parte en otro campeonato, pero después hay un buen descanso. Y ojalá que la autoridad no se acueden más, ojalá que para estos campeonatos los pasajes solamente los pagan a partir de su país. Si vamos a Ecuador, nos lo ponen de la frontera con Ecuador, para adentro, para su país. Y de aquí hasta la frontera tenemos que correr con nuestros propios pasajes. Y eso básicamente debe depender de la municipalidad, de las autoridades deportivas de acá. ¿Quién está a cargo de poder estar gestionando este apoyo que pueden tener en las distintas salidas que puedan tener ustedes? Bueno, nosotros hemos oficiado a través de la Liga Deportiva de Boxeo de Arequipa. Hemos hecho oficios a los municipios de acá de Arequipa, al provincial, hemos ido a Tocopata, a Jante, a Cero Torrada, a varios... Mira, a Flores Alto se lo alegre. Y lamentablemente, pues no ha habido una respuesta positiva, ¿no? Siempre dicen que... ¿De ninguno de ellos? No, de ninguno. Hay reportes que no hay para el deporte, y que están en austeridad. Bueno, miles de razones, pero al final nunca apoyan. Yo creo que el deporte en sí cumple una función social en nuestra sociedad, para nuestra juventud, un diñez, que ellos deben ocupar su tiempo en el deporte para que se puedan alejar de los vicios, como es el alcohol, las drogas, y estar siempre, como se dice, mente sana y cuerpo sano. Pero creo que las autoridades no tienen criterio para eso, o parece que nunca han hecho deporte, porque ellos, cuando cerrar las puertas, se olvidan del problema, pero creo que no es así, ¿no? Por eso es que hay bastante inseguridad ciudadana, porque precisamente no atendemos a la niñez y a los jóvenes para formar mejores personas para nuestra sociedad. Bueno, solamente decirles, ¿no? Que creo que hay que, de acuerdo a ley, hay una ley en las municipalidades que se debe dar un presupuesto para el deporte, para promocionar y fomentar el deporte de nuestra niñez y la juventud, pero creo que ellos no lo han leído. Por supuesto que nadie la cumple, siempre estamos buscando algún pretexto para no poder cumplir. ¿Qué hace o en qué medida les apoya el IPD? El Instituto Perú del Deporte prácticamente es una entidad que está totalmente mandoneada por los de Lima. Al ser así, no nos da ningún apoyo. Es más, a veces hasta nos han cerrado el local, este gimnasio, que es el único recinto deportivo que se ha construido para la práctica el boxeo por motivos de los Juegos Bolivarianos en el año 97 aquí en Arequipa y ha habido oportunidades que el director del IPD le ha dado la gana de cerrar esto por motivos de los comerciantes de afuera por calidad o cualquier otro motivo y en vez de darnos apoyo nos pueden trabar para trabajar. Como te digo, el Lima es el que decide, el que ordena, el que manda. Aquí simplemente ellos están subordinados y todo lo hacen de acuerdo a las órdenes de Lima y no cuentan con un presupuesto para apoyar el deporte aquí en el equipo en la región. Hablando de los integrantes, ¿cuántos están aptos para poder seguir participando en este tipo de eventos internacionales? Boxeadores y de competencia tenemos como una docena los cuales vienen cuando hay campeonatos con motivo de trabajo el club se aleja y cuando hay campeonatos vienen a entrenar para poder participar en estos torneos. Y de otra parte la gente que viene al programa de vacaciones útiles que son aproximadamente como unos 30 o 40 muchachos que vienen todos los días de lunes a viernes en los dos horarios establecidos en el estadio Melgar que son de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Ellos vienen a hacer deporte que vienen a hacer para su defensa personal para hacer ejercicio pero no en una forma competitiva y ahí se selecciona a ver si un chico tiene cualidades y condiciones para que deporte. Y con referencia también en los eventos próximos solamente es en abril en julio como decía ¿están dispuestos a poder viajar? Todavía eso está latente ya que ahorita no hay no dependemos de un presupuesto económico para poder asistir a estos campeonatos esta vez que hemos asistido a Arica y a Iquique cada chico ha tenido que pagar sus pasajes hasta cierto punto y de la frontera para adentro los amigos de Chile organizadores nos han dado el pasaje pero de aquí hasta la frontera para el sur es barato pero de acá hasta la Argentina o para Ecuador es más caro entonces se depende de un presupuesto económico mayor. ¿Algún mensaje que nos pueda dar finalmente a toda la audiencia de ovación Un Perú en sintonía? Bueno ahora sí por la entrevista y siempre decirles dirigirme a los jóvenes a los niños que veo mucho que los tiempos han cambiado y que siempre están en el internet o están muy sedentarios llevan un estilo de vida muy flojo yo creo que esos niños y los jóvenes demostrando que están vivos y que tienen toda la energía deben dedicarse a la práctica al deporte y así poder conocerse si tienen aptitudes para alguna disciplina y ser un campeón para nuestro Perú que creo que en el Perú hay bastantes campeones que se pierden bastantes talentos porque precisamente no se orienta y no se promociona el deporte en nuestras escuelas creo que todo es factor de educación y que en otros países nos están sacando ventaja como es el Ecuador como es Chile Argentina y que creo que el boxeo pasa por un buen momento con los campeones mundiales con Quina Malpartida y Alberto Chiquito Rosel y creo que ahora se puede tener mayor empuje en este deporte y creo que es cuestión de cada uno dedicarse y disciplinarse y sacar medallas y títulos para nuestro querido Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!